El Evangelio de San Juan, capítulo 15, de los versículos 12 a 17 Estando en la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me escogieron ustedes a mí, fui yo quien los escogí y los destiné para que vayan y den fruto, y un fruto permanente. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esto es lo que les mando, amense los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De los capítulos 13 a 15 del Evangelio de San Juan, el Señor nos da como un mensaje continuado, el amor. El amor al Padre, el amor a Él, el amor al Espíritu Santo, que nos permite la plenitud de ese amor. Y el amor a los hermanos. A los hermanos que son todos como nuestros amigos, porque en la fe llegamos a ser verdaderamente hermanos. Es entonces un amor continuado, es permanecer en ese amor. Pero no olvidemos, amigo verdadero es el que no traiciona. Por eso, Señor, yo no quiero traicionarte jamás. Yo no quiero traicionarte más. Yo no quiero cometer más pecados, engaños, desafueros, desatinos. Porque eso es mostrarte que no soy amigo fiel. Señor, que yo pueda ser un amigo fiel tuyo. Y un amigo fiel de mis hermanos. Y un amigo fiel de mi hogar, y de mi empresa, y de mi iglesia. Para que así, Señor, yo esté aprendiendo de ti. Así sea poco a poco, a amar de verdad. A amar en profundidad. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.